Este sábado 2 de abril a las 10 horas 30 inauguramos la sala infantil de la biblioteca pública de la casa de las culturas un espacio de encuentro y fomento a la lectura diseñado especialmente para las niñas, los niños y toda la familia en esta sala podrán desarrollar su imaginación, creatividad y habilidades lectoras contamos con más de 300 títulos aquí encontrarán servicios como préstamo de libros en sala préstamo de libros a domicilio, talleres y actividades de mediación de lectura consulta nuestra agenda cultural tendremos lecturas en voz alta, narraciones, cuentos cantados y varias actividades para grandes y chicos te esperamos con toda tu familia aquí en la biblioteca pública de la sede nacional de la casa de las culturas